Hola, Ernie. Dice tu boca linda, basta de chile, basta de acol. ¿Comiste y tu boca pide auxilio? Entonces necesitas el nuevo Belden Protect Intense, que con su mente intensa te da extra protección para tu aliento. Y con el cilitol te ayuda a prevenir las caries. Y tu boca, súper fresca. Si no sube, con todo el sabor. Deciba amar con mucho gusto. Un combate de boxeo es el marco de un asesinato político. Ojos de serpiente. Acción implacable. Intriga apasionante. Penso arrollador. Con Nicolás Page. Gary Sinís. Carla Gugino. Y John Herb. Ojos de serpiente. Oye, esperan mi buco. Un plan criminal. Inimaginable. Cinco personas hacen una conspiración. Ojos de serpiente. Un policial exceptional para su... Mariela del grupo. Mariela del grupo. Aquí en el periodo. Presenta... Nuevo Vita Sin Frutilla. Gana con Canarias y el héroe de mi país. Escribe tus datos en el torso de las tarjetas de Artigas que vienen con los paquetes de Yerba Canarias. Ponelas en T1 en un sobre. Que diga Gana con Canarias y enviala gratis por el correo. Al show del mediodía. Y si tu tarjeta sale elegida, te ganas el premio correspondiente en la tarjeta del panel. Autos Call 1.6 de Binagui. Motos, televisores, equipos de audio, microondas, bicicletas, computadoras, viajes y muchos premios más. Gana con Canarias y el héroe de mi país. La novedad más suave del año. Nuevo antitranspirante DAV Sensitive con fragancia suave. Entrega especial para pieles delicadas. Basta de incertidumbre en el trabajo y en el amor. El tarot es la solución. El número del tarot es... 0900 1711 Llame y cambie su vida. Ya empieza. 26 jóvenes seleccionados entre 950 de todo Uruguay. Bailarines, cantantes y humoristas... ...se prepararán y competirán para ser los mejores. Y ganar un lugar en un gran espectáculo final. Una movilización nacional. Producida 100% por Uruguay. Un programa del que toda la familia va a estar pendiente. Este domingo a las 21. Aquí en TN12. Presentan cremas de tratamiento CEDAL. SWAT, Regal y Seguros. Asociación Española Primera de Socorros Mutuos. Llame y cambie su vida. Ahora hay una nueva emergencia móvil. Formada y liderada por un grupo de médicos con una larga trayectoria en servicios de emergencia. Emergencia 1. La emergencia que más sabe de emergencias. Afílíese por el 418-30. Asociación Española Primera de Socorros. ¿Disfruta de limpiar? Tan cómodo como quieras. Solo un acumulador de calor te da 24 horas de calefacción, consumiendo 8 y evita depresión. UTE. El confort es eléctrico. Los años pasan. Y el paso del tiempo se refleja en tu rostro. Vuelve 20 años atrás en 11 días con el tratamiento rejuvenecedor facial más natural, duradero y sin cirugía. MED 708-5731. Por siempre joven. ¿Ya crees que soy tu oso de peluche? Tan te lleva a la era de hielo. Ahora en todos los cines. Si llevas dos sobres de Tan de cualquier sabor, más 20 pesos, entrás a ver la era de hielo. Los dibujos más divertidos del invierno. Los 100 mejores hits de hoy y de todos los tiempos. Ahora, todos los domingos, con La República. Shocking Blue, Tony Orlando, The Mamas and The Papas, Louis Armstrong, Bread y muchos más en un excelente CD. Este domingo 14, gratis, con La República. Coronado se mueve. Subite vos también. Llegó Coronado 14. Pedilo así. Coronado 14. Buenas tardes amigos, bienvenidos. Telemundo Dominical. A las 20 horas llegan las noticias de Uruguay y el mundo con toda la actividad deportiva del fin de semana. Notas e informes exclusivos y toda la información. Telemundo Dominical. Este domingo, a las 20. Aquí en Tele2. Presentan OCA y ABN AMROBAN. Cuando estoy en la cocina, cocino. No puedo controlar todo lo que sucede ahí.